Con el fin de disminuir el impacto ambiental de su proyecto de la línea de transmisión de energía Palos-Conucos, Florida, ESA realizó su primer tendido de cable con drones, logrando disminuir un 85% la intervención a la cobertura vegetal. Este proyecto, que es la expansión de la subestación Conucos, implicaba intervenir una parte de los cerros orientales de Bucaramanga, que son un ecosistema muy importante para toda la ciudad y por eso era tan necesario que nosotros buscáramos la manera de minimizar al máximo el impacto ambiental. ¿En qué consiste? En haber hecho unas torres mucho más altas, con unas patas de torre mucho más pequeñas, de manera que afectemos lo menos posible la vegetación y el tendido del cable lo hacemos a través de drones, de manera que no sea necesario hacer tala de árboles entre una torre y otra. Estamos reduciendo en cerca del 85% el impacto ambiental de un proyecto tradicional de torres de energía eléctrica. ¿Por qué mejoramos el proceso? Primero porque estamos haciendo un enlace para fortalecer el sistema, esa desarrolla diversos proyectos de expansión, modernización, reposición de infraestructura, con el fin de brindar un buen servicio de alta calidad, confiable, seguro. Y también, dada la altura de las torres, no estamos tocando ningún árbol, entonces se minimiza los mantenimientos, las podas, después llamémoslo ya en la etapa de operación. Para ESA es importante cuidar la biodiversidad, la conservación del medio ambiente e impactar lo menos posible el ecosistema. Seguiremos trabajando para construir un mejor futuro.